Micrófono Abierto, Micrófono Abierto, entrevistando de una manera amena y distendida a los principales actores del mundo del espectáculo, la belleza, música, arte, tendencias, eventos y más. Mi nombre es Daniel Fajardo y te invito a finalizar la semana conmigo en Micrófono Abierto. Amigos de Micrófono Abierto, bienvenidos a una edición más de este programa y el día de hoy estoy con Patricia Aguilar, psicóloga. Por cierto, ¿cómo estás, Pati? Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias por invitarme, por este espacio. Estoy muy contenta de estar acá. Sí, yo también estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema que está padrísimo, tiene que ver con el tema de las emociones y en particular con un concepto que a mí me llamó muchísimo la atención, que es precisamente cómo ser emocionalmente asertivo. Hablamos a veces de las emociones, creo que nos cuesta mucho trabajo entenderlas y a duras penas estamos llegando a un conocimiento de las emociones cuando sales con un concepto de ser asertivo en las emociones y yo creo que todavía le metes un poquito más de complejidad al concepto. Pero bueno, pues vamos a iniciar. Cuéntanos un poquito antes de ti, ¿quién eres? Bueno, yo soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta gestal y actualmente estoy haciendo una especialidad en el área de psiconefrología que quizá puede sonar un poquito ahí diferente o poco usual, pero es básicamente el trabajo y el acompañamiento psicológico a personas con enfermedad renal crónica. Y bueno, actualmente estoy dando acompañamiento a este tipo de pacientes aquí en Nuevo León y bueno, en la clínica general estoy en la parte de las consultas de la psicoterapia. Perfecto, me encanta esta visión que tienes y además el área de especialidad. Oye, pues vamos a hablar un poquito ahora sí del tema que nos ha reunido el día de hoy y me gustaría que comenzáramos con la definición de las emociones, porque creo que seguimos a veces sin entenderlas, las confundimos con otro tipo de sensaciones que pasan en nuestra mente, que pasan en nuestro cuerpo. ¿Cómo podríamos definir las emociones? Fíjate que antes de definirla, creo que mencionas algo bien importante, ¿no? Yo siempre que estoy en sesiones les pregunto a mis pacientes cómo te sientes, que quizá es una pregunta súper típica que asociamos con el psicólogo, ¿no? Pero precisamente por esta importancia, porque todos empiezan hablando de lo que piensan, ¿no? De ideas y poco contactan con eso que están sintiendo, ¿no? Que finalmente pues son esas sensaciones entre, aquello que le pasa a mi cuerpo o que pasa con mi organismo como respuesta ante un estímulo, ¿no? Ante una situación. Entonces es, no sé, si yo estoy viviendo una situación que me resulta dolorosa, pues obviamente lo que voy a sentir es tristeza, voy a sentir melancolía o algo que no me está gustando, algo que me desagrada, una sensación que me incomoda. Quizá quizá vamos a hablar de enojo, vamos a hablar de miedo, pero entonces es una respuesta de mi organismo ante un estímulo, ante una situación, ¿no? O sea, a nivel del plano afectivo. Ok. Entonces solamente esta reacción es en plano del cuerpo o también es la mente? Porque yo sé, digo, que hay algunas situaciones que nos afectan y que solamente nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Y a veces por las reacciones que tiene nuestro cuerpo podemos identificar muchas cosas que están sucediendo. Pero acá el planteamiento sería que las emociones tendremos que entenderlas desde un punto de vista corporal, es una reacción que se manifiesta. No, no son meramente orgánicas, se van a manifestar sobre todo en el cuerpo, pero hay una parte súper importante que es la parte cognitiva o es la parte del pensamiento, ¿no? Entonces va a depender muchísimo de la interpretación que mi mente le dé a esa situación o a ese estímulo, ¿no? Interesante. Entonces depende mucho de esa interpretación que mi mente esté haciendo como respuesta a la que mi organismo va a sentir. Es decir, si yo percibo algo como amenazante o percibo algo como desagradable, ese pensamiento se va a transformar en una emoción. Y esa emoción podría derivar en una reacción orgánica o solamente en una cognitiva. A lo mejor hay personas que las emociones se les quedan solamente en la parte cognitiva y hay otras que a lo mejor se les va a la parte orgánica también, ¿no? No lo sé, creo, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Entonces si algo yo lo percibo como amenazante y eso me causa cierto estrés, cierta ansiedad, pues mi cuerpo obviamente va a tener una respuesta, ¿no? Tensión muscular, dolor de estómago, artritis, colitis, incluso el desarrollo de enfermedades cuando estas emociones se transforman en sentimientos, es decir, que están constantes y frecuentemente ahí y entonces pueden desencadenar alguna enfermedad o un trastorno mental. Bueno, son varios factores, ¿no? Los que están involucrados, pero la relación mente-cuerpo es, híjole, es difícil. ¿No? Como ponerlo en porcentajes. 50% cuerpo o 50% mente. Es una conexión tan importante y tan especial y tan fuerte que realmente ambas, o va a ser, la respuesta va a ser bidireccional en casi todos los casos. Es cierto que esto que comentas, ¿no? Hay personas que tienden más a intelectualizar o a racionalizar y estar en poco contacto con sus emociones. Pero eso no significa que su cuerpo no esté dando una respuesta. A lo mejor no la noto, la ignoro, la dejo pasar, pero no significa que no esté ahí. Exacto. Puede estar escondida, ¿no? Puede ser una reacción, a lo mejor, la caída de cabello, ¿no? No la noto tanto. Pienso que es algo normal y ahí se está colocando, ¿no? O sea, cosas porque hay unas más extremas, como tú dices, a lo mejor temblar, gastritis, estrés, pero hay otras a lo mejor más ligeras que no nos damos cuenta. Entonces, digamos que un primer acercamiento sí o sí hay una reacción orgánica, algunas más notables que otras, pero es un binomio, ¿no? Hay una reacción cognitiva y hay una reacción orgánica. Ajá, así es. Va de ley esta unión entre mente y cuerpo. Órale. Ahora, esto está interesante porque no me gusta mucho usar este concepto, y menos con los psicólogos, porque es muy polémico. ¿Qué sería lo más sano? Con mi disculpa previa, porque ya sabemos que, bueno, tú dices, bueno, ¿y qué es lo sano, no? ¿Qué es eso, no? Pero vamos a irnos al... ¿Para quién? Bueno, coloquial, ¿no? ¿Cuál sería lo más sano dentro de esta dinámica? Lograr ese equilibrio entre mente y cuerpo, tratar de inclinar todo más hacia la parte cognitiva y no tanto hacia una parte orgánica. ¿Cuál crees que sería el camino ideal? No, definitivamente el poder lograr un balance, ¿no? Entre ser consciente y utilizar mi pensamiento cuando hablamos de emociones, porque si no, imagínate, todas nuestras respuestas serían meramente viscerales y pues tener los problemones que nos meteríamos, que creo que está muy ligado a la parte de la fertilidad. Entonces, pero también racionalizar, intelectualizar todo, pues me limita de ese contacto con lo que vivo, con lo que siento, con lo que necesito. Entonces, definitivamente, pues lograr ese balance entre lo que estoy sintiendo y también el cómo lo proceso a nivel mental, ¿no? Para obtener una respuesta, en este caso, asertiva. Exacto. Y finalmente, pues ya vamos para allá, ¿no? Hablar un poquito más del tema de la asertividad, que está súper, súper ligado con el manejo emocional, la regulación emocional. Exacto. Ahora, pues vamos a hacer ese planteamiento. Ya hicimos una introducción a las emociones, ya hablamos un poco, creo, de algunas preguntas muy generales que la mayoría tenemos. Ahora, en concreto, tu propuesta, ¿qué es la asertividad dentro de la dinámica de las emociones? La asertividad, yo la definiría como esa habilidad que tengo para responder ante las situaciones principalmente sociales que se me presentan. Entonces, todos podemos tener diferentes tipos de respuestas. No es como que todas las personas somos meramente asertivas, sino que nos comportamos de manera asertiva o elegimos ser asertivos ante las respuestas que damos, cómo manejamos las situaciones. Pero es verdad que difícilmente puedo ser asertivo si tengo cero regulación emocional o tengo cero conciencia de mis emociones, de cómo las interpreto, de el impacto que están teniendo tanto a nivel intelectual y a nivel psicológico en general. Entonces, es esta habilidad que yo tengo de comportarme de manera asertiva y de responder y comunicarme o comunicar mis necesidades y poner también las del otro en la mesa. Porque no nada más se trata de mí, sino también de voltear a ver al otro. Oye, y ya tú como experta en esto, porque obviamente se oye fácil, pero también tiene un grado de complejidad extremo. Por supuesto. Yo creo que ya lo practicas. ¿Cómo es tu vida día a día con esta asertividad emocional? Ya la práctica se vuelve sencillo tener ese... Pues no me gustaría control o dominio, sino esa... ¿Cómo que palabra utilizar? Ese conocimiento de las emociones. O manejo, perfecto. Manejo de emociones. ¿Cómo se vuelve día a día de una persona que tiene un adecuado manejo de sus emociones? Pues hay un chorro de trabajo personal atrás, ¿no? Como te digo, no somos todo el tiempo asertivos, ¿no? O sea, sería... Lo ideal es un trabajo constante, ¿no? A medida de que yo me voy conociendo más, a medida de que sé que incluso situaciones pueden triggerear o desencadenar a que yo me comporte o responda de manera agresiva o con que a lo mejor hay otro tipo de situaciones donde no me gusta enfrentar el conflicto y entonces respondo de manera pasiva o cedo o no hablo de mis necesidades, ¿no? Entonces, a manera de que yo me voy conociendo, sé con cuáles quizá puedo ser reactiva y tender a ser agresiva o cuáles puedo a lo mejor ser sumisa y no decir lo que quiero por evitar un conflicto. Entonces, pues me voy dando cuenta, ¿no? ¿Cómo necesito empezar a aplicar la asertividad? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué personas? ¿Con qué momentos? Pues suena, a lo mejor a nivel teórico, muy bonito, como bien lo decía, pero es un trabajo de conocer, ¿no? Es un trabajo de empezar, pues, a darte cuenta cómo quieres empezar a manejar tus relaciones, cómo quieres empezar a manejar los problemas en el trabajo, con tu familia, con tu pareja. Sí, fíjate que ahorita que lo mencionabas, me imaginaba, te da un poco de risa porque seguramente tú tienes un método más profesional, ¿no? Pero estaba pensando en una libreta, ¿no? Anotar, por ejemplo, ese diferentes tipos de reacciones que tengo hasta las situaciones que me pasan y los diferentes escenarios que vivo en mi día a día. Entonces, yo creo que la primera parte sería no juzgar, sino simplemente registrar, ¿no? Para conocerlo un poquito más. Digo, es un método muy empírico mío. Ahorita nos cuentas cómo le haces. Pero bueno, es un primer ejercicio, ¿no? Como para tratar de registrar todo eso. O sea, cuando estoy en la escuela, me molesta esto, me gusta esto, cuando voy al cine. Vaya, sería un ejercicio, y es un ejercicio bastante amplio, porque creo que el primer paso es reconocer todo esto que tengo por naturaleza en mi manera de proceder, ¿no? Para que después de ahí, pues, ya pueda establecer una estrategia ya más profesional de cómo ir teniendo un poquito más de dominio. Sí, totalmente. Creo que podemos hacer uso de estos recursos como llevar bitácoras algunas veces con mis clientes, con mis pacientes. Dejo tareas, ¿no? Entonces, hay una que me gusta muchísimo cuando hablamos del tema de límites, que también está muy ligado con la asertividad, que es hacer una tablita con tres columnas, y una es qué tolero, qué acepto, y qué no acepto, ¿no? Por ejemplo, en una relación de pareja. ¿Qué acepto en una relación de pareja? Ah, no, pues a lo mejor acepto que esta persona le guste tu folia, a mí no me gusta, pero no... Bueno, no, perdóname, eso sería algo que tolero. Algo que acepto sería, no sé, que me traiga rosas, o que me traiga chocolates, o que le guste platicar y le guste el café, como a mí. Algo que acepto porque me gusta, ¿no? Algo que tolero, pues a lo mejor es que no... A mí no me gusta el fútbol, pero a esta persona le gusta y es súper importante para esta persona sentarse el domingo a ver el fútbol, ¿no? O en partidos especiales, o cuando juega su equipo o demás. Pues es totalmente tolerable, no me hace ningún daño. Algo que no tolero, o sea, a lo mejor serían los golpes, las humillaciones, los gritos, ¿no? Entonces, a partir de identificar qué cosas acepto, qué cosas tolero y qué cosas no estoy dispuesto a aceptar, pues también es una forma de empezar a plantearme a mí mismo dónde necesito poner límite, en qué circunstancias, en qué momentos, en qué situaciones y cómo los voy a poner. Exacto. Inclusive ahí yo anexaría estrategias, ¿no? Entonces, oye, ya estoy aquí y no me gusta el partido de fútbol, pero ya se van a chutar además la película de la selección y ahí es como que son los amarillos, ¿no? Para mí decir, oye, espérame, ya estoy llegando a mi límite, ¿no? Entonces tengo que tener una estrategia, a lo mejor con mi esposo o con mi esposa, de qué manera puedo decirle que ya está acá, ¿no? O sea, le entré para ver un ratito. Claro. Pero ya no le voy a entrar a esta cuestión, ¿no? Tener como esas estrategias, al menos yo creo que de los puntos más críticos, ¿no? Porque sería, como tú dices, muy mecánico tener una estrategia para todo, ¿no? Ya sería muy robótico. Por supuesto. Es algo que ya con la práctica se va desarrollando, ¿no? Pero dices un punto muy importante, que es la negociación, que tiene que ver muchísimo otra vez con este tema, ¿no? ¿Cómo negocio con el otro? Es decir, ¿cómo pongo mis necesidades? En la mesa, no las olvido ni las dejo de lado, o son lo único que importa, que ahorita hablaremos como de estos otros dos polos que están fuera de la asertividad. Y como también veo las necesidades del otro, ¿no? Y están ambos en equidad. O sea, lo mío importa y lo del otro importa también. Entonces, pues, desde ahí puedo empezar a negociar. Exacto, es una convivencia. Oye, te voy a hacer una pregunta de paréntesis que también suena bastante compleja ahorita con lo que dices, porque estamos hablando de esta emoción asertiva, obviamente, en la parte con el otro. Pero hablemos de esta, hacia nosotros mismos. O sea, esta negociación conmigo mismo, ¿no? Que también es un punto donde, pues, yo mismo me desdoblo, digamos, en dos partes, en donde me veo en lo que soy en esencia y en lo que quiero ser. Y también negocio esta parte asertiva, ¿no? De hasta dónde van a ser mis límites para ser feliz, para dónde van a ser mis límites para poder sentir, para poder experimentar las cosas con libertad, el tener una buena comunicación conmigo mismo. Este mismo proceso que se hace con el otro, digo, es una anotación para todos nuestros amigos que están viendo la entrevista, también tiene que ser un ejercicio de negociación con nosotros mismos. Por supuesto, ¿no? Tengo que ser capaz de identificar mis límites internos para poder poner límites externos, ¿no? Y la manera en la que yo me trate a mí mismo, pues, es como voy a andar también contactando y relacionándome con los demás. Creo que para que quede un poquito más claro, quizá pueda hablar de esos dos polos que ustedes. Exacto. O sea, está la asertividad en medio y por otro lado tenemos la comunicación pasiva y digamos que del otro lado del ring está la comunicación agresiva, ¿no? Entonces, creo que quizá por la misma etiqueta del nombre podemos deducir a qué se refiere, ¿no? Pero finalmente, la persona que se rige, ¿por qué todos podemos usar estos tres tipos de comunicación en distintos momentos? No es que siempre seamos agresivos o no, es que siempre seamos pasivos o siempre seamos asertivos, ¿no? Quizá nos regimos más en diferentes polos, pero puede ser que en diferentes circunstancias yo actúe en alguna circunstancia, actúe de manera pasiva, en otra de manera agresiva, pero digamos que la comunicación pasiva es esta persona que siempre pone las necesidades del otro primero que las propias, ¿no? Y que le cuesta el conflicto. Entonces, por no meterse en un conflicto, por no poner un límite, pues va a terminar cediendo y va a terminar aceptando. Y en el otro extremo, pues está la persona que utiliza la comunicación agresiva y entonces, pues solamente mis necesidades importan y son las más importantes y aquí solamente, por ahí, mis chicharrones truenan. Y las opiniones de los demás, los derechos de los demás, las necesidades de los demás, pues no valen. O no valen de la misma manera que las mías, ¿no? Y entonces voy por encima de los otros. Hay luego ahí como un mix entre estas que podría ser el pasivo agresivo, ¿no? Es decir, esa persona que aparentemente es pasiva porque no grita, no insulta, no intimida, pero pues te echa bromitas, ¿no? Indirectas. Utiliza el sarcasmo para conseguir lo que quiere y hacer sentir al otro culpable. Y de esa manera, pues, únicamente su necesidad y su visión es la que vale. Oye, ¿y esto qué sería lo natural? Como tú dices, tener este mix, o sea, como parte de nuestra humanidad, por así decirlo, reconocer que podemos tener comunicación un poco más violenta, una más pasiva, una más asertiva. Ese sería como el estado ideal del ser humano, tener esta combinación de los tres, obviamente estableciendo nuestros límites, reconocer dentro de nuestra propia humanidad que a veces nos puede ganar y nos iríamos a algo más asertivo, o a veces seríamos más pasivos, o a veces más agresivos, o sí tendríamos que buscar algo más al centro, que sería lo asertivo. Pues lo ideal sería que nos comunicáramos de manera asertiva, ¿no? Desde el centro. En la mayoría de las circunstancias. Es una realidad, que somos seres humanos, ¿no? Y habrá situaciones donde, en algunos casos, me cuesta muchísimo más regular mi enojo, o regular, o habrá cosas en donde yo quiero imponer mi punto de vista, y entonces se me vaya de las manos, o donde a veces me cuesta enfrentarme a mi jefe, por ejemplo. A lo mejor con mi familia no tengo problemas estableciendo límites, pero con mi jefe me cuesta muchísimo. Y entonces tiendo a ceder en ciertas obligaciones, o ciertas responsabilidades que quizás ya ni me tocan, pero como no sé cómo decirle al jefe, porque es el jefe, entonces tiendo a ser pasivo, ¿no? Entonces sí, es identificar en qué circunstancias, en qué situaciones me rijo más, o cuáles me pueden causar cierto conflicto para poder empezar a practicar la asertividad, ¿no? Exacto. Finalmente es una forma donde yo voy al grano y te digo qué necesito de punto A al punto B, contemplando también lo tuyo, ¿no? O sea, y esto no quiere decir, no se tienen que confundir, porque hay personas que luego hablan de, yo soy súper directo, ¿no? Y soy súper franco, y yo digo las cosas como son, y esto se puede confundir con la asertividad, y no es el caso, no, porque ser franco, ser directo, muchas veces puede caer en lo agresivo. En lo agresivo. Sí, en la asertividad, si hay franqueza, sí comunico claramente lo que necesito, pero no desde el invalidar lo que el otro también necesita, o la perspectiva del otro, teniendo esa apertura que son dos mentes, o tres, o cuatro, o cinco, son diferentes necesidades, son diferentes puntos de vista, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo en esto? Sí, está padrísimo. O sea, en realidad, y creo que es parte de nuestra salud emocional, pues buscar ese equilibrio, o sea, estandarizarnos, para que en todas las situaciones familiares, laborales, de amistad, siempre tendamos a ser asertivos, es decir, estar en ese punto intermedio. Habrá algunos espacios, como tú podrías decir, a lo mejor en el laboral, en donde tendría que trabajar más, porque a lo mejor soy más, a lo mejor más pasivo, o a lo mejor en el aspecto de la pareja soy más agresivo, no tendríamos que estar como saltando entre diferentes, sino que tratar de ver en cuáles tenemos que trabajar un poquito más para buscar esa parte de tener equilibrio en todos los espacios de nuestra vida, y no tener como creo lo que nos pasa a todos, que en algunos lados somos más agresivos, en otros somos más pasivos, dependiendo de la circunstancia, pero no nos hace bien, porque al final de cuentas, pues es mucha inestabilidad, todo lo que pueda generarme un estrés emocional, llámese en la pareja, llámese en el trabajo, pues me va a tener mis afectaciones orgánicas, entonces lo ideal sería tratar de buscar ese equilibrio. Por supuesto, aparte otra vez del autoconocimiento, que mucho tiene que ver con las creencias y con la educación que he recibido, entonces a lo mejor a mí me enseñaron que en el trabajo, volviendo a este ejemplo, hay que obedecer, hay que acatar todas las reglas, que si el jefe te dice que date horas de casa, aunque no te las pagan, que tienes que quedar, luego hay como muchas de estas culturas en México, este bueno, pues el que se va después, o el que se va más tarde, es el que mejor empleado es, no necesariamente, este o mejor trabajador es, pero a lo mejor mi educación y mis creencias con respecto a la comunicación en pareja, es que como yo soy hombre en esta relación, entonces yo aquí lo que yo diga se hace, y entonces mi palabra es irrefutable, por decir un ejemplo, entonces va a depender, de muchas de estas creencias, de esta educación que yo he recibido, la manera en que me comporto, y cómo me comunico, entonces pues vale la pena echarnos un clavado a esas creencias, y entonces revisar, qué tan asertivo estoy siendo, en cada una de las áreas de mi vida, y asertivo conmigo mismo, a partir de que, identifico mis necesidades, las valido, las expreso, y las comunico en sí, ¿no? Exacto, y recordemos que la comunicación, no solamente es decirle al otro, sino que también expresamos nuestras necesidades, y buscamos satisfacer las necesidades de los demás, entonces es ese equilibrio, Por eso es bien importante la dinámica de la comunicación. Oye, cuéntanos un poco de tus servicios, ¿cómo, cómo, cómo funcionas, este, en esta parte de, de ayudar a la comunicación, digo, a la, a ser emocionalmente asertivo, ¿llegamos a consulta? ¿Qué, qué procede? ¿Cómo, cómo, cómo son tus servicios? Pues parte de identificar la necesidad de cada quien, ¿no? O sea, siempre les digo que cada historia, cada persona es única, ¿no? Entonces, por ende, las necesidades a las que llegan a, en este caso a la terapia, pues son distintas, ¿no? Sin embargo, si identificamos que la comunicación, o que los límites están siendo una situación problemática, o una situación que le esté generando conflicto a la persona, definitivamente nos vamos a ir por el tema de la asertividad, ¿no? Que realmente la aplicamos en, en casi todos los casos, quizá de maneras distintas, en circunstancias distintas, ¿no? Pero, es esto, identificar cuál es la necesidad de la persona, es comunicar, es atender sus necesidades, es volterse a ver, es, ¿cuál es, ¿no? Y a partir de esto empezar a trabajar para que esa persona, pues sea emocionalmente más asertivo, para consigo mismo, primero, que se identifique qué necesita, y que con ello, entonces tome acción y tome responsabilidad de eso que, de esa necesidad que tiene ahí, ¿no? De esa necesidad real. Con tomar responsabilidad me refiero a, pues primero validar que está ahí, ¿no? Y, por otro lado, pues entonces tomar acción. ¿Con quién necesito hablar? ¿Qué necesito decir? ¿Qué límites necesito poner? ¿Qué necesito expresar? Y volviendo a lo mejor, me toca también respetar al otro, ¿no? Y darle la libertad de ser, de actuar, de pensar, porque puede ser que en el caso de alguna persona, pues el tema sea el control, ¿no? Entonces quiero controlar a mi esposo, quiero controlar a mis hijos, quiero controlar a mi mamá, y entonces desde ahí, pues a ver, vamos a echarnos un clavado, y para qué necesitas ese control, y qué estás haciendo, y qué estás generando, y provocando en tus relaciones, desde ese control. Claro. Oye, un concepto bien interesante, el que nos has compartido el día de hoy, ¿dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿A qué hora consultas? ¿Lo haces online también? Bueno, oportunamente este tipo de programas, nos permite llegar a toda la república, y más. Entonces a lo mejor hay gente que dice, oye, pero yo no vivo ahí en Monterrey, ¿dónde puedo contactarte? O ya valí, ya no puedo contactarte. ¿Cómo conozco? Sí, sí, estoy en ambos servicios, tanto en línea, como presencial. Presencial estoy únicamente aquí, en Nuevo León, en el Centro UNUM, UNUM Psicoterapia, y en la parte de Psiconefrología, el acompañamiento con pacientes renales, en RenalCare, y pues en línea, pueden contactarme por medio de Instagram, mi Instagram es sig.patriciayonbajoavilar, y bueno, un mensajito directo, para preguntar más sobre los servicios, cómo funciona, con gusto puedo responder sus dudas. Oye, ¿y quién es candidato para ir contigo? Todas las edades, o sea, podemos llevar a niños, también para tener este trabajo, son solo adultos, ¿con quiénes puedes trabajar? Sí, actualmente trabajo con niños, adolescentes, y adultos. Te puedo decir quién no, quizá parejas, no estoy trabajando con parejas, pero tengo muchas colegas que lo hacen, entonces también si necesitan alguna recomendación, con gusto puedo orientarlos. Oye, me encanta, porque esta parte de formación, pues tiene que ser desde, digo, todos necesitamos trabajo emocional, algo de lo que he platicado en muchas ocasiones, es que lamentablemente en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema cultural, no estamos acostumbrados a trabajar las emociones, esa es la realidad, y yo creo que hay gente que se muere, teniendo crisis emocionales grandísimas, sin saber nunca qué fue lo que le pasó, ¿no? ¿Por qué no tuvo buenas relaciones en su vida? Pero creo que ahora que estamos cambiando como sociedad y nos estamos concentrando un poquito más al bienestar, al equilibrio, démonos la oportunidad de llevar a lo mejor a nuestros niños, a nuestros adolescentes, o inclusive nosotros, si vemos que no hay un buen clic con nuestras relaciones, sepamos que el punto débil que tenemos como seres humanos es el manejo de las emociones, el diálogo interno, todo esto, la verdad, es nuestro punto débil, y qué mejor tener un trabajo como el tuyo, en algo tan especializado que a mí me encantó, cuando leí acerca de tu trabajo, esto de ser emocionalmente asertivo, creo que es un muy buen camino para realmente mejorar nuestras habilidades para ser emocionalmente asertivos. Claro, creo que es totalmente una herramienta esencial e importantísima, que desde chiquitos pueden aprender, o sea, desde la manera en que mamá, papá se comunica con los niños, que los ayuda a identificar sus emociones, a expresarlas de manera asertiva, de manera correcta, y bueno, obviamente en la adolescencia es una herramienta súper indispensable también, y como adultos, pues bueno, voltear a ver también mis áreas de oportunidad. Exacto, para lograr un mayor crecimiento. Oye, pues Patricia, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta edición de Micrófono Abierto, me encantó platicar contigo, y por supuesto la invitación abierta, porque a lo largo de la charla estuviste diciendo varios temas que son para otros temas, y la verdad tendríamos muchísimos programas para estar platicando de todo lo que estuviste citando el día de hoy. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación, por el espacio, también un gusto estar aquí. Igualmente. Claro, yo encantada de estar por acá, en otro momento. Claro, encantadísimo, seguramente todos los que escuchamos, tuvimos esta entrevista, y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes, que le dieron un clic, mi nombre es Ariel Fajardo, y nos vemos en la siguiente edición.